El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo informa que a partir de febrero del 2021 entra en vigencia la norma de responsabilidad extendida, por la cual invita a importadores, fabricantes y comerciantes de productos masivos que contienen envases, empaques y envoltorios de papel, cartón, plástico, vidrio y neumáticos a participar en el registro de productores ante el Miner, que les generará la asignación de un código de identificación intransferible. Es el momento de salvar el planeta. Contamos contigo. Regístrate ya. Para más información visita www.minec.gov.ve y redes sociales. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. La alternativa es el ecosocialismo. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. ¡Gracias!